Mi nombre es Gabriela Mejía, yo trabajo para la compañía Custom Sales and Systems y estamos en estos días presentando nuestros equipos para la industria de alimentos y bebidas aquí en la Expo Pack México 2014. En este caso les vamos a presentar la información de uno de nuestros sistemas más innovadores que tenemos al momento debido a la presencia cada vez mayor de envases súper ligeros. Los envases súper ligeros en la industria de bebidas generan la necesidad de poderles realizar una apresuración y con esto reforzar el envase cuando este va a ser distribuido a diferentes niveles o a diferentes mercados en diferentes altitudes. En este caso este sistema es fabricado por la compañía Vacuum Barrier Corporation que está ubicada en Estados Unidos y estos sistemas básicamente tienen más de 50 años en la industria donde aplican toda la experiencia de ingeniería para la dosificación de nitrógeno líquido en envases PET. Estos sistemas adicionalmente te permiten también eliminar la presencia de oxígeno en productos que son altamente sensibles a la oxidación como salsas, aceites o productos muy sensibles a diversas condiciones del llenado. En este caso el ingeniero Leonardo Villegas nos va a hacer el favor de reexplicarnos el funcionamiento del sistema. Hola, el sistema es muy sencillo de funcionamiento básicamente equivale a dos sensores que van a ayudar a aplicar la gota de nitrógeno dentro de una botella para alcanzar la presión requerida para poder mantener la forma de la botella y no tener un cambio de su forma de la botella. Básicamente son dos sensores los cuales van a estar un sensor, un costado del dosificador para ayudar a que la gota caiga, si hay botella hay gota de nitrógeno y otro sensor que es en la parte de abajo que nos va a ayudar a aplicar la gota dentro de la botella. Y el sistema básicamente tiene un panel de control el cual podemos hacer las modificaciones necesarias para aumentar o disminuir la cantidad de nitrógeno y poder alcanzar la presión mayor o menor que sea necesaria para el sistema o para la botella que se está utilizando.